Hola, mi nombre es Eduardo López y hoy quiero hablarles de dosimetría termoluminescente. La radiación ionizante tiene un uso extendido en la vida moderna actual. Usualmente utilizamos radiación ionizante en tres grandes áreas, que es la investigación, la industria y la medicina. Esta última aplicación es la encargada de entregar la mayoría de las exposiciones a la población en general. Es por esto que la cuantificación y posterior limitación de la exposición a la radiación ionizante es una práctica común. Para hacer esta cuantificación se pueden utilizar dosímetros termoluminescentes, los cuales emiten luz al ser calentados después de haber recibido radiación ionizante. La intensidad de la luz emitida va a ser proporcional a la cantidad de radiación recibida en el dosímetro. El fenómeno termoluminescente se genera a niveles cuánticos, en los cuales la radiación ionizante libera electrones de la banda de valencia del material y permite que estos vayan a la banda de conducción. En la banda de conducción estos electrones se pueden mover libremente hasta que encuentren alguna imperfección que hacen únicos a estos materiales. Estas imperfecciones funcionan como trampas. Algo muy similar sucede en la banda de valencia, donde los huecos que dejaron los electrones también migran y encuentran también trampas para estos huecos. Cuando se le da un estímulo térmico al material, estos electrones que están atrapados pueden volver a migrar en la banda de conducción y en algún momento tendrán la suerte de recombinarse con estos huecos que estaban atrapados en sus trampas. Al hacer esta transición cuántica emitirán luz visible. Estos materiales requieren un protocolo de uso estricto, ya que la señal obtenida por los dosímetros depende fuertemente de varios factores, como por ejemplo, el horneado previo a su uso, el tipo, la energía y la cantidad de radiación recibida y el protocolo de lectura utilizado. Usualmente estos dosímetros se analizan en equipos como estos, que son lectores especiales que calientan de manera controlada los dosímetros para obtener la señal de ellos. Usualmente esta señal se presenta en función de la temperatura de calentamiento. Esto se conoce como curva de brillo. Usualmente estos materiales se pueden encontrar de muchas maneras, pero ya hay dosímetros comerciales, como los que se muestran acá, que son pequeñas galletitas de medidas de 3x3x.89 milímetros cúbicos. Estos dosímetros ya están hechos de manera que sean bastante similares entre sí y pueden ser utilizados rutinariamente. En el Instituto de Física contamos con un laboratorio de dosimetría termolumnicente, en el cual se utilizan estos materiales tanto para la investigación como para aplicaciones directas de estos materiales. Una de las aplicaciones recientes es el desarrollo del maniquí M3D. Este maniquí sirve para estimar la dosis en mamografía. El maniquí busca simular una mama humana en ciertas condiciones y dentro se le colocan dosímetros termolumnicentes que van a permitir, por medio de una calibración, determinar la cantidad y la calidad de la radiación que reciben del equipo. De esta manera se puede evaluar un equipo de mamografía para saber si está cumpliendo con la normativa y o las recomendaciones internacionales en materia de dosimetría. Se pueden crear dispositivos como estos, con los cuales se colocan dosímetros en su interior y se le dan a las personas que trabajan con radiación. Pueden estar trabajando durante días, semanas o incluso meses para entregar una lectura. De esta manera se puede saber si esa persona está trabajando de manera segura. Una de las aplicaciones más interesantes de estos dosímetros es analizar la forma de la curva de brillo. Con esta forma de la curva de brillo es posible entender el tipo de radiación o la energía de la radiación que incidió en ese dosímetro. Esto es muy útil ya que nos permite de manera experimental determinar un campo de radiación desconocido a través de una calibración. Si te interesa saber más de estos materiales tan interesantes, escríbeme a mi correo o entra a la página del grupo de dosimetría y física médica del Instituto de Física de la UNAM. Muchas gracias por tu atención y nos estaremos viendo.